¡Suscríbete al canal! ¡Qué locos! No, Majo, ¡qué loco! Bueno, lo que quiero decir es que qué locos los que nos hacen gritar qué loco, ¿no? Ah, ya te entendí, ¿eh? Oigan, chavos, si ustedes saben de alguna locura que a nosotros lo vamos a pasar aquí... Así es, y para todos los que son súper fan de qué loco, les tenemos un increíble regalo. Exacto, y es para el primer niño y la fiesta para los niños, bueno, para el primer niño y esa para la primera niña. Pero recuerden, tienen que ser los primeritos, ¿eh? Sí, la verdad es que están increíbles. Pero bueno, nosotros para seguir con la buena vibra y el súper calorcito aquí, todos siéntense y pónganse muy cómodos. Sí, porque como les contamos hace un rato, uy, ya vamos a... Después de varias semanas de trabajo, ensayo y, por supuesto, muy buena vibra, estamos a punto de gritar... ¡Aaah! ¡Qué emoción! ¡Dale! ¿Qué les pareció? ¡Ay, cuéntenos todo! ¡Muero por saber qué piensan! Está padrísimo, Majo, la verdad, todos nosotros nos divertimos muchísimo haciéndolo. Y, digo, fue muchísimo trabajo, pero todos lo disfrutamos. Ay, sí, la verdad es que yo lo disfruto. Chavos, ustedes dense un tiempo para visitarlo, les aseguro que se la van a pasar increíble, ¿eh? Y recuerden, pero no es todo, porque al siguiente amigo o amiga que conteste correctamente, le vamos a regalar un... Ay, aunque estamos disfrutando de nuestro último sabadito de... ...pensar en cómo vamos a prepararnos para nuestro regreso a clase. Ay, por favor, no hables de clases ahorita, es nuestro último fin de semana, ¿no? Ay, sí, la verdad es... ...animales, pero ahorita que estamos súper pensativos, ¿qué les parece si ponemos aquí y aprendimos algo nuevo, Majo? Oye, sí, es cierto. ¡Chicharra! Llegó el momento de jugar. ¡Vacacé! Todo el mundo súper atento, chequen esta imagen y díganos a qué está jugando nuestro amigo amarillo. Ya solo queda una imagen, así que no te despegues de nosotros, porque todavía continúa... ¡Den de Club!